Pero para ampliarnos toda la información nos acompaña a las 3 y 34 minutos el señor Juan Sebastián Sandino, quien es el gerente de contenidos del Ministerio de las TIC. Juan Sebastián, muy buenas tardes y bienvenido a Contacto Directo de Radio Nacional y por supuesto a Vive Gobierno en Línea. Buenas tardes, muchas gracias a Radio Nacional por la invitación a Radio Gobierno en Línea. Claro que sí, estamos revisando esta vez la convocatoria que se llama Ayudad. Como si yo en el audio, lo que queremos lograr es que realmente los desarrolladores y las personas que conocen la tecnología y que pueden ofrecer soluciones a esta población que mencionabas anteriormente con las cifras de más de millones de personas con discapacidad, que puedan tener soluciones basadas en tecnologías de la información y las comunicaciones para hacer su vida más fácil. Eso es lo que queremos lograr. Juan Sebastián, un saludo muy especial. ¿Cómo nace esta iniciativa de Ayudad? Bueno, la iniciativa ANASI viene de la mano también con una iniciativa muy fuerte que tenemos desde el Ministerio, desde la Dirección de Apropiación, que se denomina TIC y Discapacidad. En esta iniciativa pues tenemos programas como Cine para Todos que permite a personas con discapacidad auditiva y visual poder asistir a una función de cine por medio del uso de la tecnología y la información. Hacen una audiodescripción para las personas que pronto no pueden ver y también tienen estos dispositivos especiales para las personas que no pueden oír. Entonces, este es solo uno de esos programas. Tenemos también programas como el Centro de Relevo que le permite a personas con situación de discapacidad auditiva poder realizar llamadas para hacer trámites sencillos, para pedir citas, para solicitar alguna información. Entonces, tiene todo esto en la mano de una estrategia realmente cómo hacer que por medio del uso y de la protección de las tecnologías se transforme la vida de los colombianos y obviamente de este gran número de colombianos que están en alguna situación de discapacidad. Juan Sebastián, ¿quiénes pueden acceder a esta iniciativa de Ayudad y de qué manera lo pueden hacer? ¿Podemos hablar, por ejemplo, de los desarrolladores y también de las personas con discapacidad que pueden pues también colaborar de alguna manera? Claro que sí. Nosotros dividimos la convocatoria en dos partes. La primera estuvo abierta desde el 28 de noviembre y se cerró ahora el pasado 19 de junio, que es donde en una página de internet, específicamente www.ayudad.co, recogimos cuáles son esas barreras, es decir, cuáles son esas necesidades de las personas en situación de discapacidad que podrían ser de alguna forma solucionadas con soluciones de base tecnológica, es decir, con el uso de la tecnología de la información y la comunicación. Entonces recibimos bastantes barreras, recibimos bastante información. Esto está abierto para el público en general realmente, no era solo para alguien que fuera un desarrollador y ya tuviera una idea, sino también para una persona de pronto en alguna situación de discapacidad de alguna naturaleza que pudiera ingresar y decir, para mí de pronto es muy difícil saber cuándo un líquido está muy caliente, o para mí es muy difícil de pronto saber qué color es un vestido para elegir para determinada ocasión. Ese tipo de cosas las recogimos, ahora estamos en un proceso donde las estamos como identificando y ordenando en prioridades y lo que vamos a hacer es que próximamente vamos a salir al aire con una convocatoria de la mano de conciencia para los desarrolladores y las personas que puedan ofrecer una solución a alguna de estas barreras por medio de la tecnología. Esto va a durar más o menos, si no estoy mal, un mes para que la gente nos presente sus proyectos y luego haremos una evaluación con expertos para determinar a qué proyectos les podemos ofrecer este beneficio de una ayuda para el desarrollo de esa solución, para que esa solución llegue a ser una realidad y pase de ser un proyecto a solucionar ya la vida y hacer más fácil la vida de las personas en situación y de capacidad en Colombia y en el mundo, porque no es solo para Colombia, son soluciones globales lo que estamos buscando. Radio Nacional recomienda. En Vive Gobierno en Línea participa e interactúa con el Estado. Vive Gobierno en Línea, martes 3 y 30 de la tarde por las frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Vive Gobierno en Línea, una manera amable de relacionarse con la tecnología. Vive Gobierno en Línea, martes 3 y 30 de la tarde por las frecuencias de Radio Nacional de Colombia.